Con mi burrito tabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando Mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 apúrate mi burrito vamos a ver a Jesús Con mi burrito tabanero voy camino de Belén, con mi burrito tabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi Evio Trico voy cantando, mi Burrito va trotando Con mi Evio Trico voy cantando, mi Burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 ta, apúrate mi burrito que ya vamos a llevar. Tuki, 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 tu, apúrate mi burrito vamos a ver a Jesús. Mi burrito tabanero voy camino de Belén, mi burrito tabanero voy camino de Belén. Dime ven, dime ven, voy camino de Belén